Trabajo en el grupo funcionalidad y ecología de microorganismos beneficiosos que tiene el acrónimo microhealth. Como el nombre sugiere trabajamos en el ámbito de la microbiología de los alimentos, pero también cómo influye esta microbiología o estos alimentos en la salud humana. Por lo tanto también trabajamos con microorganismos del ambiente intestinal humano. Trabajamos conociendo la diversidad microbiana en que se encuentran los alimentos. A partir de ese conocimiento aislamos microorganismos que van a ejercer funciones beneficiosas tanto para la calidad, seguridad y en las últimas líneas de investigación sostenibilidad de la producción alimentaria, pero luego también cómo estos microorganismos pueden influir en los estados fisiológicos o fisiopatológicos humanos a través de la modulación de la microbiota intestinal. Centrándonos un poco en la línea de investigación relacionada con la revalorización del suero lácteo, se trabaja de forma muy estrecha con el sector de producción artesanal, pues para intentar generar nuevos productos o reutilizar ese suero lácteo de quesería que actualmente se da para alimentación animal, fundamentalmente cerdo. Pero al ser un producto altamente nutritivo, por un lado supone el problema de que no se puede verter al medio ambiente, dado que generaría muchos problemas de auxotrofías y de contaminación, pero por otro lado resulta ser un recurso muy interesante para generar nuevos alimentos. Nosotros apostamos también, por otro lado, desde el punto de vista de generación de conocimiento, de utilizar estos sueros para generar productos de alto valor añadido, ingredientes funcionales, es decir, aquellos que tienen efectos beneficiosos para la salud. Nos estamos enfocando, por ejemplo, ahora mismo en utilizar o en buscar ingredientes funcionales para la población envejecida, por ejemplo, ayudar a paliar un poco el deterioro cognitivo asociado a la población envejecida. En mi opinión, el cambio climático, al menos en la parte que yo conozco, que sería la producción láctea en Asturias, que es fundamentalmente producción de vacuno, leche de vaca, pues no debería estar afectando, al menos a corto plazo, en la producción. A largo plazo, pues si llega a haber una limitación en los recursos para alimentar al ganado, evidentemente también va a disminuir la producción láctea, con lo cual sí que podría afectar probablemente no tanto a la calidad, pero sí a la cantidad de producto que se puede ofrecer. Entonces yo creo que el reto en el futuro sería producir una granja sostenible, podríamos llamarla así, la cual incluye desde la propia producción de los alimentos del ganado a la propia reutilización de todos los recursos, incluidos por ejemplo los purines, etcétera, que se puede generar en esa granja y transformar los propios alimentos que se producen en la misma.